¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo Pero bueno, antes que nada, como siempre si os gustan Estar los vídeos, no olvidéis apoyarlo Con muchos likes, suscribiros Si no lo estáis tanto a mi canal, como al canal Del link que encontraréis en la descripción Por cierto chicos, si estáis viendo este vídeo Quiero que ya vayáis Al canal de Chocoblocks, que es Mi canal de Roblox, y os Suscribáis, porque faltan Menos de 30.000 suscriptores Para el medio millón De suscriptores, así que chicos Ir a suscribiros ya, pero bueno Os tengo que contar hoy el día a día De esta cuarentena Hoy es un día bastante especial chicos Lo tengo que decir, ¿por qué? Porque Evelyn me ha abandonado Si chicos, Evelyn me ha abandonado Pero por una buena razón en este caso Y es que he tenido que ir al médico Y vosotros diréis, ¿cómo acá el médico? Si chicos, hace unos días Cuando fue a agarrar A Umi, se chocó contra la puerta Chicos, se chocó contra la puerta Y se hizo bolsa el pie De hecho chicos, para, para, para Me voy a meter a Twitter, ¿vale? Chicos, dame un segundo Porque quiero que veáis El nivel de cómo se hizo Bolsa el pie, ¿vale? Y cuando digo que el nivel Es bastante fuerte chicos Es bastante Fue un golpe potente Chicos, mirad esto Parad, parad Mirad esto Bueno, esto Ahí se ve Esta mancha que veis Es el golpe Pues bueno chicos Evelyn ha ido Ahora mismo Ya sé que, bueno Estando en cuarentena No sé que, que como que sea Muy urgente Y todo eso No está bueno que salgamos todos de casa Y bueno Evelyn ha ido al médico Ahora mismo A ver qué es lo que le pasa Chicos Y yo estoy como Como nervioso Como tipo A ver Si hubiera sido una situación normal Lo hubiese podido acompañar Porque si hubiese sido una situación normal Lo hubiese podido acompañar Ahora que no es una situación normal Por así decirlo Pues no le he podido acompañar Y ahora estoy aquí como esperando A ver qué me dice Se supone que ahora mismo Por lo que me ha dicho Le han Le están haciendo como Una radiografía Para ver Qué tiene en el pie Y vamos a ver Qué es lo que le pasa Pero bueno chicos Estoy como Solo en casa Y lo único que se me ha ocurrido Literalmente Es ponerme a limpiar Y bueno chicos Esta es la situación de ahora Ahí como veis Estoy hablando con Evelyn Y bueno Que le tuve que publicar un video Me dice Qué onda vos Bueno porque realmente No estaba haciendo nada Y me dice Expedición a hospital Mi ojo No sé qué le pasó en el ojo chicos Y le dije Parece que te den una piña Y bueno así estamos Ahora mismo Creo que voy a hacer un video Para el canal de Roblox chicos Así que suscribiros No sé por qué Esto últimamente tarda 5 años en enfocar Chicos 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 Se veis un poco totalmente Ahí estoy Ahí estoy Voy a hacer un video Como que le robo la cuenta O algo Porque le puedo robar la cuenta Porque de hecho chicos Estoy aquí De hecho esto Esto es Esto es De oro Puedo entrenar a 2000 Chicos Y le puedo robar cosas Es como Es bastante tentador eso Literalmente es muy tentador Chicos estoy grabando ahora mismo De hecho Me estoy haciendo un doble video Estoy grabándole como que robo la cuenta A Evelyn Vale Y bueno Le voy a robar la cuenta Le voy a gastar Robux Si chicos Estoy haciendo un doble video Si queréis ver El video que estoy grabando Ahora mismo Vale chicos Y tal canal de Me llamo Dani Y si estáis en Me llamo Dani Y tal canal de Chocoblogs Porque vais a ver todo Es un doble video Bastante raro Pero bueno Voy a cortar esta parte Voy a cortar en el canal De Me llamo Dani Vamos a ver luego Como viene Evelyn Pero en el mientras Y tal canal de Chocoblogs Si chicos Estoy grabando Y Y tal canal Y punto Si como veis Le he robado la cuenta De verdad De hecho estoy en su cuenta Tengo absolutamente Todo No tiene el gato Chicos Recordad que tenía el gato Bueno tiene el gato Y todo eso Así que y tal canal de Chocoblogs Para ir a ver este video Vale Suscribiros Si no lo estáis Y chicos Los que estéis En el canal de Chocoblogs Que estoy haciendo Como este doble video Suscribiros al canal De Me llamo Dani Vale Que es mi Por así decirlo ahora Mi canal principal También Y nada Ahí está Vamos a hacer Cositas Con esta cuenta Chicos Acabo de sacar Una beca rey En el canal de Chocoblogs Mientras le estaba robando La cuenta A Evelyn Así que Y ya chicos Mirad Mirad como baila Mirad como baila Y chicos de Chocoblogs Saludad a Me llamo Dani Chicos Si literalmente Es un doble vlog Bastante extraño No sé cuándo va a volver Evelyn Eso lo tengo que decir chicos Porque no sé cuándo va a volver Realmente Pero yo y mientras Hay que decir una cosa Aprovecho el bug Vale Le gasto Un montón de Robux Porque tiene un montón de Robux Y a la vez Me estoy haciendo literalmente dolor Chicos Estoy mirando todo el rato el móvil Porque no me fío De que realmente luego me diga Que viene Y la lié Pero bueno chicos La verdad es que Veremos que acaba pasando Con todo esto Pero yo y mientras Le estoy robando Un montón de cositas a Evelyn Chicos tengo que decir una cosa Terminé de grabar Estoy viendo a ver si ven o no El video de Evelyn El video de que le robo Las cuentas Literalmente Y ya no sé literal Que hacer Porque claro Se me han acabado Las ideas Se me han acabado Todo lo que quería hacer Y es como Ok Que hago Me falta Evelyn En mi día a día Y ahora mismo Me siento vacío Chicos Me siento vacío Evelyn Vuelvo a casa Evelyn Evelyn no chicos Evelyn No no hay nadie chicos Literalmente A ver Lógicamente No había nadie Sabes Es como Que me va a responder Pero bueno La verdad es que Estoy como paseando Y cosas de esas Porque como que No tengo Mucha cosa que hacer Literalmente Evelyn se me fue Evelyn se escapó Evelyn se escapa De mi vida No sé No sé que deciros chicos Y vamos a ver Voy a subir la persiana Chicos A ver si Veo A mi mujer Regresar a casa No Realmente no No está Pero bueno Vamos a ver también Porque me tiene que decir Si finalmente Le tienen que poner algo En el pie O no Porque literalmente No sé nada De hecho ahora mismo Hace bastante que se fue Me ha dicho que el hospital Estaba bastante vacío Así que ese es un punto Súper positivo Porque cuanto más vacío Este hospital Lógicamente Menos posibilidades Tiene de contagiar Si de nada eso Pero por ahora No me ha dicho Absolutamente nada Tipo Literalmente Lo único que me ha dicho Que Que ahora en un toque Le dicen Que Que tiene Que se había acabado De hacer la placa Y que Estaba esperando Literalmente Lo único que sé de ella O lo último Perdón Que sé de ella Es que estaba esperando Tranquilo Fue con su mamá Lo que pasa es que No podíamos ir todos Lógicamente Porque chicos Es un Es un lugar Que ya sabéis Que Tienes que tener Como protección Y todo eso Evelyn y su mamá Fueron con barbijos Fueron con guantes Y todo eso Pero Chicos Yo no tenía Por así decirlo Ningún motivo Para salir Porque la mamá De Evelyn Era la que La llevaba En auto La que tenía Transporte Lógicamente Y Evelyn Es la que Tenía el dedo Afectado Yo al no tener Nada No podía salir Porque Porque no tenía Nada Viste Y porque ya había Alguien acompañándola Así que bueno Hay que Hay que seguir Esperando Vamos a ver Que es lo que me dice Y bueno chicos De mientras No se lo que haré Literalmente Chicos No se lo que voy a hacer Chicos Actualizo información Evelyn Me acaba de escribir Y le han dicho Que está fracturada Chicos Que su mamá Le va a intentar Conseguir una bota El lunes Al menos Eso es lo que Me ha contado Así que supongo Que dentro de poco Estará viniendo Ya por acá Y estará regresando Pero si chicos La verdad es que Por un golpecito De nada Se ha terminado Fracturando Así que bueno Hemos empezado El 2020 De putísima madre Entre el coronavirus Y entre un montón De cosas Hecho chicos Y estoy mirando Por la ventana Tipo a los vecinos Tipo No deberéis Estar en el patio Pero bueno Literalmente chicos Insertad meme De parsing song Cuando se rompe La pierna De mirando así Tipo Pues así estoy Pero bueno chicos Veremos que Vamos a ver Que es lo que nos dice Ella cuando venga De mientras Pues eso Voy a estar Mirando que han hecho Los perros Que literalmente chicos Los perretes Son Son un amor Pero se están poniendo Enormes chicos Cuando digo enorme Es absolutamente enorme Es que son Grandes Y gordetes Que también Es verdad chicos Grandes y gordetes En perros Significa que están Saludables Pero la verdad Es que Están re guay Los perros Y vamos a esperar A que me envuelvan Y nada chicos Aquí está ella El lunes Que le tienen que poner Una bota Lo veréis en Lina Vallejo Seguramente ese video Y por ahora Le han hecho eso ¿Cómo estás? Fracturada Fui sabiendo Que ya estaba algo Que algo estaba mal O sea Fui con un dolor Que era como Y además todo el pie violeta Que era como Esto no es normal Seguro que algo hay Ya me imaginaba Que algo era Lo que me dio gracia Un poco cuando vi La radiografía Que me dice Es una fractura chiquitita Yo vi una raya Que cruzaba todo el pie Y era como Todo el dedo Perdón Y era como Voces Sí que chiquitita Pero bueno No puedo caminar mucho Me dijeron Que tengo que estar En reposo absoluto Así que básicamente Voy a estar tres semanas De la cama De computadora Que básicamente Va a estar haciendo Lo que siempre hace Sí Va a ser de cuarentena Así que nada chicos Lo habéis visto Creo que el lunes Su mamá Tiene que ir para una bota ¿Verdad? Que aquí No sé cómo No sé cómo va a caminar Luego va a ser una locura ¿Cómo va a subir las escaleras? Pero bueno chicos Eso será un vídeo Para Lina Vallejos Donde veremos La experiencia De subir escaleras Con una bota Y os digo Que hasta aquí Vamos a llegar Que chicos Lo he dicho Que veáis La otra parte Lo que ya sabéis Y que nos vemos En un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto Y hasta pronto